¡Buenos días mis amores! Y bienvenidos al vlog más número 10 ¿Diez? ¿Ya diez? ¿Diez? ¡Aaah! ¡Qué fuerte amores! Bueno, a ver, ¿hoy esto es al zoom? Sí Eh, nada, deciros que hoy me he levantado a las 6 y media porque hoy tenemos la primera analítica por la seguridad social y también tenía que llevar muestradolina y todo entonces tengo que estar a las 8 me he despertado, me he duchado, me he lavado el pelo todo esto, me he agregado un poquito porque luego ya llegan mis papis así que nada, vamos para el hospital y os voy contando Vale amores, me estoy viendo fatal pero es que estoy aquí del hospital me acaban de hacer la me acaban de hacer la curva del azúcar ya me había dicho la matrona que me la quería hacer en el primer trimestre más que nada para estar más controlada así que me acabo de tomar el líquido y no es tan malo como me pensaba, la habían pintado tan mal sabe como un acuarius, me lo han dado de limón y sabe como un acuarius pero muchísimo más dulce, obviamente pero bueno, me lo he tomado y uff, mierda, me están dando náuseas ahora amores, me están dando unas náuseas muy heavy me está dando un poco el nivel gracias, así es tarde se ve fatal pero es que grabo así porque no quiero enfocar a la gente uff bueno amores ya hemos salido del hospital como ya os digo yo sabía que me iban a hacer la curva pero no hoy o sea, yo pensaba que era más adelante ¿no sabías que hoy te ibas a tomar lo más dulce? eh, sí, la verdad que muy fuerte o sea, el tomármelo no ha sido tan tan malo lo malo ha sido después o sea, yo pensaba que era solo tomárselo de plan de eeeh pero no, después la verdad que me han dado bastante náuseas eeeh eeeh y nada, si os preguntáis el por qué me la hacen tan pronto pues supongo que es por el sobrepeso o sea, la matrona como tal no lo dijo dijo, bueno, para controlarte un poquito más te vamos a hacer la curva de de la glucosa aquí, del azúcar eeeh en el primer trimestre también para ver que todo vaya bien y tal y que pues si por lo que se ha salido un poquito alterado poder eeeh controlarlo desde el primer momento que es lo más importante y ya está eeeh así que bueno, pues hecho ahora hasta el día 22 pues supongo que no me darán los resultados mmm pero bueno ahora vamos a desayunar aunque yo no sé yo yo tenía o sea, tenía mucha hambre pero ahora ya no tengo hambre pero quiero algo salado porque no quiero nada dulce más yeeh y vamos al de caldón porque para el viaje quiero comprarme alguna camiseta interior así como térmica no, térmica como tal pero no sé y yo es que si quieren unas botas porque no tiene para la nieve para la nieve o para pues o para salir también sí así de vamos como unas AK pero de pero de bota sí que sean unas AK y me he pedido un vasito de leche para desayunar nos han puesto esto Oscar un bombón tómelo y luego una tostadita así que luego os enseño bueno amores aquí están mis tostaditas y ahí las de Oscar a ver amor cuál te quieres comprar para llevar para llevar eso es unisexo esto es guapísimo te queda genial ay Dios mío hay guardichos chulos también aquí guay bastantes cosas para la nieve de España ¿así vas a ir? y para el Airsoft también para esto pongo esto las gafas la más cara encima y fuera ¿no te abogas? no me acuerdo a lo mejor tendría que ver lo del Vau porque a lo mejor sigue mejor lo del Vau bueno no está hecha bueno amores espérate que no sé cómo poneros vale amores ya estamos en casa como os he enseñado hemos ido al de caldón ay ahora no me vais a ver y me he cogido estos pantalones ay coño estos pantalones de aquí que son térmicos son leggings de una 2XL y la verdad que están genial están perfectos costaban 14 euros súper calentitos son leggings y genial también tengo los de Primark pero sí que es verdad que ahora le están embarazadas en la tripa o sea me apretan un poquito entonces me los voy a llevar también pero quería cogerme otros para ir más cómoda y la verdad que estos no me apretan nada en la tripa y por dentro tienen pelito así que súper bien son como suavecitos como con felpa no es pelito como los otros pero están súper bien oye bueno amores ¿cómo estáis? estamos esperando a que vengan mis padres que les estoy viendo aquí por la ubicación en directo ¿al qué? están ya casi entrando uy están ya casi pues nada voy a bajar a abrirles el garaje y y qué más que eso vamos a comer un pollito asado que hemos encargado yo estoy me encuentro súper mal o sea la prueba está la glucosa me ha sentado fatal tengo como náuseas todo el rato o sea no es como todo el rato sabes que quiero vomitar pero sí que me encuentro mal o sea tengo malestar me encuentro mal mal soy mal soy mal soy soy así que nada mis amores eso es todo que tengo ganas de que vengan mis papis y y pasar unos días a gustito aquí y todo ah por cierto me ha llegado ropito de Kiabi que tengo que grabar un reel ve poniéndote la sudadera que vamos a bajar ya pues nada amores eso vamos a bajar a abrirles y ahora subimos hola estamos aquí con mis padres que han llegado tal tal ¿qué tal chicos? hola y y nada hemos estado que hemos estado ay no he grabado ni la comida ni nada hemos pedido un pollo asado hemos pedido no hemos pedido un pollastre a por un pollo asado estaba muy rico luego me he tomado a dormir algo de siesta porque yo estaba que no podía más o sea de verdad me ha sentado fatal lo del azúcar fatal y Oscar se ha ido a llevar a Fluffy al BT que le tocaba la vacuna yo grabo un poco solo grabo en el BT vale no he grabado ni la ida ni la vuelta no estoy acostumbrado a grabar todo el rato en que os vamos a abrir el calendario del ambiente entonces se nos olvide me toca a mí sí el día 7 día 7 y luego vamos a ir a hacer algo de compra para estos días ya lo he visto Spiderman si Spiderman defensible que chulo que chulo está muerto Spiderman dejado de que lo enseñe ah pero ese tiene también base ¿dónde? hombre sí ay es verdad claro si no como es transformando no lo he visto que chulo hombre si no eso no se tiene así me tiene que salir a mí Spiderman Spiderman en el 7 en mi número que chulo amores ya tenemos otro miembro más en nuestra cita navideña este calendario de verdad que es el mejor ya te digo bueno amores finalmente hemos decidido sacar el circuito de Nigiri para evitar las mismas roturas de la pared porque hay demasiadas cosas ya colgando de esta pared y no podemos permitir que además que es que lo que nos preocupaba es que si se ha caído eso Nigiri después de ahí bajaba ahí y y como se caiga el mueble de la tele ahí ya si que la liamos parda entonces pues nada vamos a quitarlo y y ya ya está ay amores no se he grabado nada he estado aquí con mis padres y la verdad que se me ha olvidado pero bueno hemos ido a hacer compra hemos comprado para estos días pues que vamos a estar aquí para hacer un botaje de garbanzos con espinacas un día vamos a hacer fajitas que más hemos comprado poca cosa para la cena es algo sencillo porque ni ellos nosotros cenamos mucho y y nada poco más la verdad yo me sigo encontrando llevo el día que me encuentro fatal o sea no fatal de de bu pero yo creo que es el día que peor me encuentro desde que que mi madre quería ir al centro pero es que el centro está pero bueno eso que se lo dice a mis padres que es el día de todo el embarazo que peor me encuentro pero bueno eso el caso que es que estoy como súper mareada no tengo nada de fuerza malestar general yo pensaba que eso era solamente el momento de tomartelo y ya está pero no sabía que afectaba a largo plazo o sea tipo que iba a estar todo el día así y me acabo de meter por internet a buscar en plan he puesto después de la curva de la azúcar me encuentro mal literalmente he puesto eso en google y y no le he puesto eso y ay mamá ¿quieres saludar? coño nada de eso que he buscado por internet y que la gente se encuentra o sea yo me encuentro demasiado bien para lo que estoy leyendo por aquí todo el día con vómitos náuseas mareos o sea que bueno yo pensaba que lo malo era el líquido en plan tomártelo y ya está pero no es que lo malo viene después realmente así que bueno pero la mayoría de la gente coincide que dura un día 24 horas así que espero mañana por la mañana ya estar bien porque aquí estoy hoy ¿qué estás? ¡cuá! hoy que hemos venido nosotros pero bueno vamos a estar muchos días juntos muchos días tienes que estar muy bien por cierto me voy a llevar también a Alsacia al viaje los pantalones obviamente que me compro los leches de primar que un pelito por dentro que yo pensaba se los iba a dar a mi madre pobrecilla que se los ha probado y todos le venían bien me he quedado las ganas no pero vamos a te compramos unos sí, sí, sí me voy a comprar unos ¿te estaban bien? ¿o una talla menos? ¿o esa te está bien? no, eso me estaba bien te estaban bien ¿no? el caso es que pensaba porque como mi llave estaban ajustados digo con lo del o sea ya os digo no me ha crecido aún la tripa del embarazo pero digo sí que es verdad que me noto cosas apretadas ahí que me molestan más que antes entonces digo uy a ver si no voy a ir cómoda pero me los he probado y voy muy bien así que esos también me los voy a llevar al viaje y le compraremos unos a mi madre que seguro que le vienen súper bien son cómodos son cómodos la verdad que sí y súper calientes en un segundo que los llevaba puerto estaba chicharrada sí, sí, sí así que nada voy a tomarme el día con calma lo que queda es que todo el mundo se le ha ido a experiencias y todo el mundo dice que se encuentra fatal mareadas con náuseas ¿y cuánto dura más o menos? un día bueno, entonces mañana ya está yo os lo comento por si alguno os tenéis que hacer la prueba hasta por primera vez pues que lo tenga o sea que no pasa nada que al final hay que hacerlo y ya está pero que no penséis que es raro encontraros luego así porque ya os digo yo tenía la idea de ay la prueba es una pero yo pensaba que era por el líquido como tal o sea en el momento en el que te lo tomas a mí el líquido la verdad que no me ha costado tanto tomármelo porque me ha sabido un Aquarius con un kilo de azúcar pero lo peor viene después el cómo reacciona tu cuerpo al final al azúcar que al final no estamos acostumbrados a tomar esa cantidad de azúcar y yo por lo menos que no suelo tomar tampoco mucho azúcar la verdad así que bueno pues eso bueno amores estamos ya al día siguiente la verdad que ayer no sé muy bien qué os grabé creo que bien poco la verdad así que creo que voy a juntar el día de ayer con el de hoy para que tengamos un vídeo más largo porque es eso que yo creo que ayer no da para un vídeo entero así que vamos a seguir el vlog y pues nada hemos desayunado nos hemos levantado mis padres se van ahora a ver a unos primos y yo bueno Oscar tiene que estudiar que está aquí está desayunando y yo tengo que grabar cositas y editar así que mañana de trabajo total ya me encuentro mejor de lo de ayer así que que nada pues ya me encuentro bastante mejor no es que esté ahí como wow super pero estoy bastante mejor hoy es el cumple de mi mami así que vamos a a ir a comer juntos luego por la tarde qué haremos no sé depende si llueve si no llueve no sé ya decidiremos a ver qué hacemos pero va a ser un día guay así que empezamos el día vamos a empezar el día abriendo el calendario abriendo que hoy me toca a mí abrirlo ya sabéis que estamos haciéndolo un día Oscar un día yo por cierto a la gente le ha encantado tu vídeo han dicho que te adoran no sé yo pobrecillo no se lo cree pero es verdad o sea a la gente le ha gustado mucho y que quiere que salgas más o sea que grabes más ya por eso pero ya no solamente que grabes más sino que salgas más conmigo que participes porque les encanta verte y que va a ser un papá genial que se nota como las pupis te aman y te adoran ¿a quién lo ha dudado? no lo dudéis vale vamos a abrir el número 8 ¿ya? es verdad es mi número ¿cuál es vuestro número favorito? dejádmelo en los comentarios va a salir ay ay pero es súper mono mirad es grud navideño el otro es el árbol y este es el de la estrellita este es el de la estrellita ay es buenísimo sí no es un lacito y lleva como las luces navideñas es buenísimo pues nada amores otro día más completado así que nos empezamos el día ya os digo ahora Oscar se va a estudiar mis padres se van a a ver a sus primos y yo a arreglarme y a grabar bueno amores hemos ido aquí a comer vamos con mi papi con Oscar ¿eh? con Matona sí con mi mami la cumpleañera mi número embarazada mi número embarazada sí primer plato qué pintaza y para ver si hay un mismo uy qué rico y esto es un crepe con verduritas yummy y de segundo yo me he pedido dos chuletitas de cordero aquí un pedazo de entrecote pedazo de entrecote lechuga ¿no? a mi padre el cachopo que tiene pintaza y mi madre entrecote también así que nada a comer chicas esto de ahí esto son unas gafas de cerca claro a ver enséñanos son una monada las llevas puedes enganchar en el bolsillito porque en el bolso donde tuvieras las sabres las zapas las chafas por aquí las desmontas chau chau gracias y ahora son extensibles es que es muy fuerte como el inspector Gatchel y nada y después me las pones mira qué maravilla y van bien se ve bien si son de tu yo tengo el dos y pico no yo tengo el dos sí y nada muy bien toma ya ¿dónde las has comprado papá? aliexpress aliexpress mi padre es un mal adicto aliexpress ¿y cuánto han costado? dos euros ¿en serio dos euros? no, no, no toma ya son repasados oye la verdad que están muy bien no, no es que vale más compactas imposible no, no imposible y además es que son como muy chukis sí bueno amores acabamos de llegar de comer estoy uh son a cinco ya tengo un sueño me voy a ir a dormir la siesta pero pero me han dejado un paquetito en city box así que lo quiero abrir para enseñaros porque me hace mucha ilusión y es que ya me ha avisado que me iba a mandar o pollito que es bueno es una chica que la adoro que es la que nos hizo todos los sitting plan nos hizo el topper de la tarta y muchas otras cosas más en la boda pero es que también todos los adornos personalizados que veis aquí en el árbol también me los ha hecho ella la verdad que hace unas cosas preciosas yo de verdad me encanta y encima es de la terreta de alicante así que maravillosa y nos ha hecho cuando se enteró del embarazo pues me dijo te voy a mandar una cosita a casa y yo ay me ha dado gracias no sé lo que es y estoy rompiéndolo todo pero bueno no tengo ni idea de que será ay a ver a ver a ver a ver navidad especial enhorabuena papis estamos muy felices por vosotros y no olvides que hay estrellas que jamás se apagan y están contigo ay que bonito ya la tiene aquí con su tarjetita y ay 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 dios mío que bonito bueno nos ha mandado más decoraciones para el árbol mira estos somos Oscar y yo la finigiri bebé en camino ay es buenísimo mirad me encanta y esta felicidad a ver ay por favor si mira son adornos para el árbol ay que chulo hola no se te ve es muy verdad hola buenas negiri safillo este de bebé en camino que guay y esta una estrella felicidad que chulo si me ha encantado que bonito oh es que es monísimo todo lo que hace de verdad siempre le preguntáis si son los adornos de navidad que de donde son pues todos son de ella estoy un poco calvo jajajajaja tiene más peroniquiri que yo yo sí este está muy chulo oh son súper bonitos este me recuerda a los que se ponen detrás en el coche ah si es verdad ah veis visto que parejita pues no No, porque es un año leve. Bueno, amores, ya hemos llegado a... Ah, que no se había dicho donde hemos ido. El día de hoy es que he llegado a casa, bueno, hemos llegado a casa a echarle un unboxing este y me he ido a dormir porque estaba muy cansada, la verdad. Y nada, habías por la noche y nos hemos venido a nuevos ministerios, que hay un mercadillo navideño por aquí. Hemos tenido un montón de suerte y hemos aparcado el coche súper bien aquí en la calle. O sea, no había sitio, pero de repente había uno que se estaba yendo y ha sido como... Y hemos dicho, para nosotros. Están ahí pagando el parquímetro, mi padre y Óscar. Y nada, pues eso. Vamos a ver el nuevo ministerio, es que la verdad que yo no lo he visto aún. No hemos ido al del centro, porque es que el del centro está petado. No, lo siguiente. Y pues eso, vamos a aprovechar para ver otras cositas, que es la verdad que tiene muy buena pinta y así luego cenamos algo por aquí y ya volvemos a casa. Así que nada. Estamos aquí... ¡Ay, qué escándalo! ¡Estamos aquí! Luego tradúcime la voz, ¿vale? Y ahora, eh... we are... eh... arrived here to see the... Navidad en Madrid. Christmas. In the... eh... new ministerios. ¡Ay, voy a Castaño! Eh... como... follow... follow me. Follow us. Follow us. ¡Mira qué bonito! ¡Vaya cola con las castañas con... roca, bonita, roca, lo que me gustan! Sí, la verdad que sí. Vale, amores. ¿Te haces dolor? Sí. Sí, parece que sí. La cola que hemos visto por allá abajo es para entrar aquí. O sea, todo, 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 toda esta gente que está aquí y que va por allá es cola para entrar al mercadillo. Esa parte en que estás embarazada. Bueno, mirad donde tenemos que estar para dar toda la vuelta. Es increíble la cola, eh. Ya tenemos que abusar de tu poder de embarazada. No creo que funcione así, la verdad. A ver, la verdad que nunca he venido a este mercadillo navideño, así que... a ver qué tal. Mira, ahí está la entrada ya. Ah, espera, que no entramos ya directamente, no. Y ahora tenemos que ir para allá y dar una vuelta. Vamos a ver en Santiago del Reveo y volvemos. Bueno, bueno, es ahora ya sí llega el momento de entrar. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno amores, ya salimos. La verdad que está muy guay. Está muy bonito, hay mucha gente ¿Vamos al corte inglés, entramos al corte? Está muy bonito, lo que pasa es que hay mucha gente Y no hemos pedido nada de comer porque Literal para... Espérate, no, hay que ir por ahí, hay que ir por ahí Porque había unas colas tan grandes Que nada Pero bueno, está muy guay, vale la pena venir Bueno, me acabo de llevar Vamos a sacar a la pequeña petunia ¡Una mi amor! Y a ver Plex y a dormir Estoy siempre cansado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!